Y nosotros estamos trabajando allí específicamente lo que está pasando en Turquía, pero bien Hernán lo decía, ¿no? Y mencionaba a Siria, otros países que se encuentran afectados allí en la frontera a propósito de esta catástrofe, este terremoto. Bueno, la ONU se refirió respecto a las tareas de búsqueda y rescate. Ustedes saben que en los primeros momentos en los que ocurre algún evento como en este caso, la primera etapa es la de SAR, es la de Search and Rescue, búsqueda y rescate, pero aparentemente ya están listos para finalizar esta etapa y comenzar con la fase humanitaria. La principal fase de rescate allí entonces en Siria para la ONU está llegando a su fin y la tarea urgente ahora va a cambiar a asegurar el cuidado a largo plazo de quienes sobrevivieron luego de estos terremotos devastadores. Esto lo confirmaba el principal jefe de ayuda de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, durante su visita a la ciudad noroccidental de Siria, en Alepo, en el día de ayer. El subsecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU y coordinador de ayuda de emergencia dijo a los periodistas que luego de la operación inicial de búsqueda y rescate, los esfuerzos ahora están cambiando para garantizar la atención, el refugio y los suministros esenciales para los millones de residentes desplazados en los meses difíciles que quedan todavía por delante. Estamos analizando los primeros tres meses, por lo que los llamamientos que saldrán al día siguiente, uno para Siria, otro para Turquía, cubrirán alrededor de tres meses de las necesidades humanitarias, porque lo que hemos, lo que se ve en estas zonas del terremoto en lo que se ha trabajado es en la fase de rescate y está sacando personas vivas todavía de los escombros y se están encontrando los que han muerto también entre los mismos escombros, pero esto ha llegado a su fin. Ahora la fase humanitaria, la urgencia de proporcionar un refugio, atención psicosocial, alimentación, escolarización y sentido de futuro para estas personas, esa es nuestra obligación ahora y por supuesto la destacó.